Lo que deberás, portarte sin raíces, no más sin vivir, sin alas y raíces, irrevistables. Pueblo de amor, ¿por qué lugar tan común, irremediable? Crece la noche, se fue nuestro sol, por algún rara luz. ¡Gracias! Puedo sofrarte a mis sueños imposibles, solo serán historias invisibles, inevitable. Pueblo de amor, ¿por qué lugar tan común, irremediable? Crece la noche, se fue nuestro sol, por algún rara luz. Otra estrella, que se apaga, otros brazos de la soledad. Y tenerte, será inevitable. ¡Gracias! Pueblo de amor, ¿por qué lugar tan común, irremediable? Crece la noche, se fue nuestro sol, por algún rara luz. Aplausos Aplausos Gracias.